Lo que van a hacer es tocar una nota Por ahí que suena bonito, por ahí que suena... extraño Entonces, lo que les voy a enseñar es que hago unas señales muy simples y cada uno puede meter sus señales voy a hacer una prueba por ejemplo os quiero que hagan unos golpes se les voy a enseñar así pongo el puño así y pasa esto ¿Verdad? Quiero que sea uno Entonces, les digo eso porque ahora me hicieron que harían que voy a hacer un experimento de un minuto y después si alguien quiere salir a dirigir, por favor no me sale si no me voy a preguntar no me hicieron esas penas por favor voy ahora y creo que lo que se será por favor así que les agradezco a todos Entonces, primero te pones a mi costado y lo voy a hacer a través de tu las manos a todos Entonces, si tienes alguno que señal que alguien quiere hacer algo por ejemplo, yo voy a enseñar lo miro un poco y le voy a decir silencio pero también puedo hacer que algunos empiecen para ellos es una cosa muy interesante pero una cosa que me ha gustado y lo voy a enseñar y lo voy a enseñar por favor y lo voy a enseñar y lo voy a enseñar Gracias.